Y dieron el último adiós a Leobardo Vázquez, periodista asesinado hace dos días afuera de su casa en el municipio de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Dolor, indignación y llanto fue parte del ambiente que se respiraba en el último adiós a Leobardo Vázquez Atzin, el periodista que fue asesinado hace dos días afuera de su casa en el municipio de Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Como les digo, no salen las palabras y en realidad no sé qué decir. Y pues trabajaba honesto, lo que sabíamos nada más sabía trabajar y por trabajar me pasa esto. Y ya no tengo palabras y en realidad no me sale nada. Después de ser velado en una funeraria de Papantla, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente donde se pidió por su descanso en paz del reportero de 43 años de edad y quien dejó en orfandad a tres hijas, una de ellas recién nacida. Así es, no debe de quedar imponente. Sus hijas son muy pequeñas, tienen hijas pequeñas, hay que apoyarlas. Es lo que se pide para ellas. Al término de la misa, trasladaron caminando el cuerpo de Leobardo hacia el panteón municipal, encabezados por un grupo de periodistas que marcharon de manera silenciosa como protesta por el crimen de su colega. Este fue el final de la historia de Leobardo, el quinto periodista asesinado en lo que va del mandato de Miguel Ángel Yúnez Linares, El quinto caso, que queda en la lista de pendientes de la Fiscalía de Veracruz, ya que de los anteriores, ninguno se ha resuelto. Para Imagen, Tamara Corro. Leobardo CC por Antarctica Films Argentina